Sí, genera mucha ansiedad, digamos, porque bueno, es una vacuna nueva, nosotros los pediatras y los médicos estamos acostumbrados a recibir vacunas, así que bueno, nada, un poquito de dolor en el brazo, inflamación, pero nada extraño. Así que sí, da una sensación, digamos, de que la vacunación, digamos, es una esperanza que se abre para poder terminar con el virus, ¿no? Para lograr eso, bueno, se necesita una vacunación que tenga una cobertura del 70% de la población y además de la vacuna no hay que olvidar que debemos seguir con las medidas de protección, ¿no? El tapabocas, el lavado de manos, la distancia social, porque la vacuna lo que hace es evitar las formas graves, ¿no? De infección por el coronavirus, no evita que uno se enferme y tenga un cuadro leve, ¿sí? Y tampoco evita que uno sea transportador o portador del virus, que uno lo puede contagiar a otras personas. Entonces, sumando todas las estrategias, que una es la vacunación y otra continuar con las medidas de protección es fundamental para evitar, digamos, que el virus se siga propagando, ¿no? El esquema de vacunación son dos dosis. Es una primer dosis que, bueno, en el caso de la vacuna Sputnik, digamos, tiene una proteína determinada, que es la 26, y después está la segunda dosis que se coloca a partir del día 21 de haber recibido la primera dosis, ¿sí? Esa vacuna tiene otra proteína del coronavirus que lo que hace es potenciar, digamos, al sistema inmunitario y se calcula que después de la segunda dosis, entre segunda y tercera semana, los anticuerpos protectores están por arriba del 94-96%, que obviamente, bueno, eso depende de cada persona, del sistema inmunitario, pero bueno, eso es lo que está determinado. Y con respecto a las personas que no pueden recibir la vacunación contra el coronavirus, en este caso con esta vacuna que tenemos actualmente, que es la Sputnik V, son las personas que están embarazadas, o sea, embarazadas, mamás que estén amamantando tampoco pueden recibir la vacuna, personas que tengan algún compromiso inmunitario, por ejemplo, pacientes con enfermedades oncológicas, oncohematológicas, pacientes inmunosuprimidos por alguna medicación, que tengan tratamiento con algún inmunosupresor, que estén tomando corticoides durante mucho tiempo, pacientes con HIV por el momento tampoco. Lo que sí es importante es, más que nada, la población que ha recibido plasma, que puede vacunarse, pero tiene que esperar tres meses, o sea, 90 días para poder recibir la vacuna, ¿sí? Y después los pacientes que tuvieron ya un coronavirus pueden vacunarse una vez finalizado su periodo de aislamiento, ¿sí? Es importante remarcar que las personas que están aisladas, obviamente por ser contactos estrechos, hasta no terminar su aislamiento, no pueden recibir la vacuna, y en algunos casos está contraindicada esta vacuna en pacientes que tienen alguna especie de trombosis venosa, o sea, porque una de las complicaciones puede ser la trombosis venosa profunda, que bueno, eso está, y después los pacientes mayores de 60, que todavía no hay ninguna certificación que la puedan recibir, pero suponemos que dentro de pocos días va a haber una determinación en cuanto a eso, ¿sí? La campaña de vacunación es una campaña que es escalonada, o sea, empieza por el sistema sanitario, o sea, todo personal de salud, y posteriormente van a ir incorporándose los demás escalones, que son fuerzas de seguridad, educación, pacientes con factores de riesgo comprendidos entre 18 y 59 años, ¿sí? Esta vacuna tampoco está indicada en menores de 18 años porque no hay estudios ni pruebas que certificen que esta vacuna es útil en ese grupo etario y no hay estudios sobre eso.